Después de haber sido rechazada por 12 editoriales, Harry Potter y la Piedra Filosofal fue publicado el 30 de junio de 1997 por Blonsbury Publishing. Solamente decidieron lanzar 500 ejemplares de este libro y a la autora le pagaron nada más 2.500 libras para ver qué iba a pasar. En ese momento ni ella, ni la editorial, ni nadie en el mundo se imaginarían que este pequeño niño aprendiz de mago se convertiría en una de las sagas literarias más importantes de esta generación, siendo además llevada al cine. Usted es como de esas editoriales que no le creyó la autora, ¿cierto? ¿Dónde está el libro? No, no, esto es solo una imagen. Harry Potter y la carátula del libro que no existió. No señor, es todo lo contrario, es un libro mágico. Digno de Harry Potter, no es eso. Lo que pasa es que al contrario, como se vendieron muchísimas más de las copias que se esperaban, incluso en sus reediciones, no está fácil encontrarse, Sebastián, todos los libros originales. Antes que me va a decir que se lo están vendiendo por parte de usted, le tocó la portada. Logramos escasamente conseguir una colección que no es del todo original, como ustedes podrán ver, pero que tiene, veas y las voy a decir. El primer libro que fue Harry Potter y la piedra filosofal, después vino Harry Potter y la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el calés de fuego, estos se paran solos, más chévere. Harry Potter y la orden, son libros mágicos. El misterio del príncipe y el último, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Ok, listo. Entonces vamos a revisar cómo los siete libros de Harry Potter comenzaron a hacer una historia en las que había un niño de un mundo mágico que sobrevivió al ataque del más poderoso y malvado mago llamado Lord Voldemort. Y ese encuentro, Harry Potter quedó con una cicatriz en forma de rayo en su frente que lo caracterizaría durante toda su vida. Mira, y si me pongo mis gafas de Harry Potter, voy a dejar las gafas de Harry Potter allí en el camerino, pero Harry Potter y yo somos hasta... En el camerino de estrella con palabra Cristina Andorado. Vea, yo tengo una cicatriz en forma de triángulo, la de él en forma de trueno. La cosa sea, yo después le cuento, contra un palo que había en mi casa. La cosa, Sebastián, es que... Creo que contra un Lord no. No hay mucho que contar de Harry Potter, todo el mundo conoce a Harry Potter, si usted no se leyó ninguno de estos libros probablemente se ha visto por lo menos alguna de las películas que le han dado la vuelta al mundo, incluso ya nuestros canales nacionales e internacionales donde usted puede ver las aventuras de Harry Potter, ocho en total, porque si bien son siete libros, este último, Sebas, la historia era muchísimo más larga, así que decidieron sacar dos partes cinematográficas de esta última historia. Hay una cosa muy importante con este mundo de Harry Potter y es que el desarrollo de las películas iba muy a la par con el lanzamiento de cada uno de los libros, por lo que no podían tener como un spoiler de lo que sucedería en la película o mucha profundidad. Y también lo que tenía que ver con el tema de los fanáticos, que era como la principal preocupación de los directores y todos los productores de la película, pues no fue como tan profundo cuando empezaron a ver las críticas. Era muy cercana la relación entre la historia contada en los libros y la historia contada en las películas y fue así como muchos estaban ya familiarizados con las historias de Harry, de Ron, de Hermione y empezaban sus estudios en Hogwarts. Y gracias a la publicación, obviamente, también a las películas que se encargó Hollywood de llevar a todos los rincones del mundo, pudimos conocer ese mundo que la autora J.K. Rowling se imaginó de estos chicos. Un mundo donde nos sorprendían los correos que eran llevados por lechuzas o los carros que volaban o las fotos en los periódicos que podían hablar y moverse. Eso sí, un mundo donde además todo se solucionaba con una varita mágica muy distinto al mundo de los muggles, que es el mundo opuesto, digamos, al mundo mágico, al que pertenecemos todos nosotros y del que no hay mucho que decir porque todo funciona normal, como en la vida real. Lo que no sabemos es lo que no sabemos porque algunos decimos que podría ser una bruja. Lo que pasa es que yo no soy muggles, yo se hago parte del otro lado. Igual en el mundo ficticio que dibuja Harry Potter hay algunos lugares muy particulares. Entre ellos está el callejón Diagon, que es una especie de mercado mágico en que vemos diferentes aventuras de Harry Potter y sus amigos. Allí existían tiendas como Ollivanders, donde se compraban las varitas mágicas, en donde estaba Gringotts y también donde los duendes administraban todo el dinero mágico. Yo creo que todos soñamos alguna vez, Sebastián, con que nos llevaran a comprar los útiles escolares a un callejón como este porque era justo allí donde los chicos podían encontrar todo lo que necesitaban para sus clases de magia y de hechicería. Además, evidentemente, los castillos han hecho parte fundamental de la historia de Harry Potter. Muchísimas aventuras se han vivido en ellos, evidentemente para enfrentarse al innombrable, al señor Voldemort. Y en esta escuela de hechicería podíamos encontrar a otro personaje fantástico del que seguramente todos tenemos una buena imagen, que era el maravilloso anciano sabio director de la escuela, el señor Albus Dumbledore. Además, esa escuela está dividida en cuatro casas. Había un sombrero seleccionador que, según los valores que le encontraba al estudiante, lo asignaba a una u otra escuela. Vamos a repasar cuáles son esas cuatro. La primera que vamos a ver es Gryffindor, a la cual pertenece Harry Potter. Ya está por aquí. Es Litherine, que de aquí es donde está Voldemort o el que no debe ser nombrado. Abajo está Hufflepuff y por este lado está Ravenclaw, que son como las cuatro casas de las que está compuesta esa casa. Las dos de abajo, pues, de quiénes pertenecían a ellos, yo no las acabo de conocer, pues te digo. Cuidado que... Mentira, sabía dos de los hermanitos que eran de esta, ¿no? No me atrevo a mencionar. Si te pusiéramos el sombrero, ¿a cuál pertenecerías? No sé. Pues yo sí sé cuál pertenecería a dos por el logo. Dejemos la cosa ahí. La saga de las ocho películas terminó en el año 2011, la de los libros terminó en el 2007, pero la franquicia de Harry Potter sigue generándole ganancias a su propietaria y obviamente a todos los que intervinieron en este proyecto. Hoy son dueños de miles de souvenires, parques temáticos en todo el mundo y muchas ganancias, Ebas, que vienen por otros lados donde Harry Potter ha sido el protagonista. Y si usted se pregunta por qué media década después nosotros estamos mencionando este tema, es porque este año, 2016, ha sido muy importante para los fanáticos de Harry Potter. Hay un anuncio que viene de la mano del estreno de una película llamada Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Esto cuenta la historia de New Scamander, que es un magizólogo, o sea, alguien que investiga los animales fantásticos del mundo mágico, que en los años 20 emprende un viaje para buscar la más extraña variedad de criaturas mágicas. En una parada que realiza en New York se escapan algunas criaturas mágicas de su maleta, por lo cual tiene que atraparlos antes de que eso afecte a la comunidad mágica y a todos los mogul. Sebas, pero no solamente esta película, después de que creíamos que con este libro había terminado la saga literaria y la historia de Harry Potter, la autora nos sorprendió con un libro más. Este se llama Harry Potter y el niño maldito y cuenta la historia de Albus Averus Potter, que es el hijo de Harry, y la historia trata más o menos de cómo él busca una herencia familiar que rechazó en algún momento y la historia de su padre Harry. Igual, esa última entrega estrenó hace poco una obra de teatro que fue muy criticada por los conocedores de la saga y también por las personas que son muy conocedoras del tema teatral. Y el libro tampoco sale muy bien librado, que digamos, algunos están argumentando que no extiende muchísimo más lo que tiene que ver el tema de la construcción de nuevos mundos dentro de la historia. Pero los fanáticos... Sigue funcionando. Sí. Cómprase una tablet de las que tiene Cristina, que resiste. Esto es magia de verdad. Es que estaba haciendo un truco mágico para que aparecieran mis gafas de Harry Potter. Los fanáticos siguen pidiendo más, Sebastián. Imagínate que en estos días leí una noticia de una petición que están haciendo muchísimos fanáticos de Harry Potter para que los señores de Nintendo y la autora se embarquen en una nueva apuesta. ¿Qué le parece a usted tener un juego como el de Pokémon Go, pero que funcione con los personajes y toda la magia y la mística de Harry Potter? 50 mil fanáticos y además contando, están firmando esta petición donde dicen queremos un Pokémon Go, pero en versión Harry Potter. ¿Será que en Nintendo se le apunta? Bueno, pues no sé. Harry Potter probablemente sería una de las sagas más entrañables de los adolescentes que estuvieron durante el cambio de milenio, que vivieron el 2000 y sus años posteriores, todo lo que tenía que ver con las historias de este mago y sus amigos y los mundos creados en la imaginación de J.K. Rowling y muchos empezaron a sus bibliotecas personales con cada uno de los libros que encontramos acá. Pues obviamente libros originales y contenidos mucho más allá de la portada de un libro que es lo único que encontró Cristina. Una de las sagas que probablemente sería de las más importantes de esta época. ¿De tus favoritos cuál? De mis favoritos tengo que admitir, Sebastián, que La Piedra Filosofal me gustó muchísimo. No sé si era porque era como el primer libro que aparecía y que lo metía a uno en la historia, pero yo creo que esa es una de mis favoritas. Obviamente las del final, aunque el final del final cinematográficamente no me gustó. ¿Por qué? Me parece aterrador que hayan puesto a los mismos actores a ser de ellos 30 años después con hijos. ¿Pero entonces que vos hubieras preferido un Rafael Novoa, un Amparo Grisales, interpretándolos o qué? Pero no solamente de Harry Potter, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde el mundo mágico es más verosímil que el mundo real, veremos... Buforia, una empresa especializada en realidad aumentada. La persecución de un ovni por las calles de Irlanda. Mars Rover Game, un juego para conmemorar los cuatro años del Curiosity en Marte. Eolo, el carro eléctrico con sistema eólico hecho en Colombia. Y como siempre, todo lo que le podamos contar en estos 40 minutos de la actualidad y la tecnología estará aquí en Versión Beta. El tema de realidad aumentada y realidad virtual aún nos puede dar mucho para hablar. ¿Cuáles son esos desarrollos que tenemos hoy en día? De eso precisamente hablamos luego del corte aquí en Versión Beta. Todo este año lo que tiene que ver con lanzamientos e innovación están girando alrededor de un punto que se vuelve un común denominador cuando miramos qué es lo nuevo en tecnología y se llama realidad virtual y realidad aumentada, que podría ser como el camino hacia un mundo mejor, ¿no? Unos prefieren la aumentada, otros prefieren la virtual, Sebastián, pero el tema es que los dispositivos sean gafas, cascos o incluso cómo pueden llegar a nuestros dispositivos móviles. Son procesos bastante costosos, no son asequibles para todos y yo creo que todavía lo hemos visto con el fenómeno de Pokémon GO, Sebastián. Hay que decirlo, apenas estamos aprendiendo a manejar este tipo de tecnologías en nuestra realidad. En resumen, ambas tecnologías podrían ser una fuente que nos va a seguir sorprendiendo muchísimo. Faltan muchas cosas por desarrollar y obviamente muchas cosas por aprender. Sabes que sí, en estos días leí una noticia que me pareció muy chévere, además de unos chicos mexicanos que lograron desarrollar con una aplicación, Sebas y el tema de la realidad virtual, el asunto como una aplicación para niños con déficit cognitivo. Le permitían a los niños, gracias a esta aplicación, reconocer algunos objetos y sobre todo trabajar un asunto de lo simbólico que es bastante difícil en este tipo de trastornos del aprendizaje para que ellos puedan a la hora de enfrentarse a las cosas al mundo real hacerlo de una forma más adecuada. Por eso y por toda la revolución que está girando alrededor de Pokémon GO, queremos seguir indagando en la letra y tenemos a la gente de Buforia en nuestro estudio, que son unos tesos en todo lo que tiene que ver con realidad aumentada. Está con nosotros Carlos y Cristian. Carlos, Cristian, bienvenidos. Bienvenidos a la cibreta, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, sí, bienvenidos. Hola, Cristian. ¿Están en su casa, Carlos? Voy a acercar por aquí la mesa para que quede más sencillo poner las cosas. Y mientras se vacía en la traga, Carlos, cuéntanos, por favor, ¿qué es Buforia y cómo trabajan ustedes con la realidad aumentada? Bueno, Buforia es una plataforma de creación de realidad aumentada, ¿no? Nosotros tenemos muchos clientes, muchas gentes que utilizan nuestras soluciones para justamente aumentar la realidad. Eso puede ser para temas divertidos, como puede ser para temas extremamente profesionales como mantenimiento de equipos y cosas así. Cristian, algunos dicen que ese tema de realidad aumentada se viene desarrollando, pero no al ritmo que necesitan porque los kits se vuelven muy costosos o se vuelven casi que imposibles de desarrollar. ¿De qué se trata Buforia y cómo facilita ese entorno de desarrollo que puedan tener las personas para que pueda ser más sencillo acceder a esta tecnología? Claro. Bueno, de entrada, Buforia es una plataforma que es completamente abierta donde a los desarrolladores no tienen que pagar ningún centavo por acceder a la tecnología. Ellos pueden simplemente inscribirse al portal de desarrolladores, pueden descargar todos los componentes que son el SDK para desarrollar aplicaciones, el SDK para conectarnos con cualquier dispositivo de lentes y, bueno, quien paga realmente la experiencia es el usuario final o el grado incorporativo que requiere utilizarla para diferentes medios. Carlos, Cristian está hablando del SDK que por sus siglas en inglés es el Software Development Kit. Contanos un poquito de qué se trata este kit. Así es. Bueno, este kit es exactamente el conjunto de herramientas que permite a las empresas crear sus soluciones. Si quieren, te podemos dar algunos ejemplos. Vamos a imaginar que hoy quieras comprar un nuevo reloj. Podrías ir a una tienda y probar varios modelos, varias cosas distintas. Otra cosa que podías hacer es a través de esto, esto es una cosa que llamamos de un Think Mark, es sencillamente una marca para reconocer la realidad aumentada. Antes de poderla utilizar, esto es lo que le vamos a poner a Cristina. O sea, aquí en la mano, Cristina va con eso. Muy bien. Vamos a hacer la simulación de cómo se estuviera probando un reloj acá, ¿no? Sí. Si no tengo la colita acá. Ahí ya. Muy bien. Ahora vamos a ver. Cristian nos va a enseñar una simulación de diferentes relojes en su brazo. ¡No! Aquí, bueno, vamos a cambiar la experiencia de compra, ¿no? Tú puedes en tu tableta seleccionar cuál es el mejor modelo que te interesa, ¿no? Quizá te gusta este modelo. Bueno, esperen, si quieren, vamos a hacer algo. Me vas diciendo qué hago con la tablet. Y me dicen dónde me hago yo para que podamos ver. Entonces, voy bajándolo acá. Correcto. Eso. O está este. A ver. Ahí. O está este. Ah, no. Ya no hay más. Hacia arriba. Aquí lo podemos girar. Ahí es. Exacto. Supongamos que este es el reloj que Cristina quiere probar. ¿Dónde? Entonces, vamos a hacer la simulación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Voy aquí a mover la mano de Cristina. Dale. Y vamos a seleccionar el enfoque. Y en ese momento tengo... No. Venga, Cristina, hágase acá. Le voy a mostrar esto. Esta es la mano de Cristina. Esto sí es magia, Arturo. Y esta es la... Esta es la mano de Cristina con el reloj. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí está. ¿Qué tal? Ahora sí podemos mover la mano de Cristina. Y bueno, ahí nos cambiamos. No hay problema. Cristina, quedate quieta. Vamos a enfocarnos. Cristina está un poco nerviosa. Listo. Me voy a alejar. Cristina, quedate quieta. O sea, hasta un punto donde ya hay toda la detección. Y cuando se termina la detección, pues obviamente ya no se identifica totalmente. Vemos un ejemplo. Pero ¿qué están haciendo las empresas? O sea, ¿qué ejemplos claros ya tenemos con empresas desarrollando este tipo de artículos o de muestras? Esto es un ejemplo real. Esto es una empresa que utiliza su catálogo y permite que los clientes puedan aprobar diferentes modelos. Otro ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, es McLaren. Si te decides, me voy a comprar un McLaren el día de hoy, quiere empezar con la experiencia, con el proceso de comprar. Quiere escoger cosas como el color. Quiere saber cómo es el flujo de aire. Quiere saber cómo es el interior del auto. Podemos hacer esto con realidad aumentada. Guau. Y entonces lo que estamos viendo ahí es, o sea, hay objetos que en realidad no están, sino que se logran gracias a la realidad aumentada. Mira. Guau. Y bueno, podemos verlo aquí en la mesa. Y en este momento tenemos un McLaren en el estudio. Ok. Quizás si nos ayudan con la cámara. Ven, si quieres. Entonces, mostramos. Este es el código. Lo tenemos por acá. Este es el código. Es un impreso en 2D. Es como un plano. Y aquí ya tenemos la cámara. Listo. Lo que necesito es apuntar primero en la parte superior. Ah, ya lo tengo. Es que eso fue de una. Ahí, ahí está. Entonces, yo lo que puedo hacer es moverme y ese movimiento me permite ver el carro desde diferentes ángulos. Claro. Veamos la experiencia del qué sucede con la apertura de puertas. No. Miren esto. Guau. Oh, bueno. O sea, esto es lo que ustedes están viendo acá. Y miren realmente lo que es. O sea, puedo cerrar las puertas. Y ahora veamos el flujo de aire. La parte aerodinámica del vehículo, ¿no? Dice, levanta la hoja. Guau. ¿Ahí? Bájalo un poquito. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora vamos a incrementar la velocidad de flujo del aire. No. Ahí lo están viendo. Esto es que en las gotas. Ah, la pintura. O sea, yo le puedo cambiar. El color. El color. Guau. Está súper bacano. Carlos, hablemos un poquito del tema de software. ¿Cómo es todo el trabajo de la ingeniería de software para proyectos como este? El proceso como esto funciona empieza de un modelo 3D. Entonces, las empresas que están haciendo esto han criado primer su modelo 3D. A partir del momento del modelo 3D se puede crear cualquier tipo de experiencia de realidad aumentada. Es solamente que el cliente piense qué quiere darle a sus usuarios y ustedes hacen posible lo que sea. Exactamente. Nosotros hacemos lo que sea posible. Les enseñamos cómo hacer. Tenemos una plataforma, como dijo Cristian, que no tiene costo para desarrollar. O sea, los estudiantes, los jóvenes que quieren aprender cómo desarrollar experiencias de realidad aumentada, eso no tiene costo ninguno. Puede ir en nuestro sitio web, ptc.com, e empezar su proceso de aprendizaje. Y cualquier marca puede acceder a eso. O sea, no es que únicamente yo tenga una marca de automóviles o una marca de relojes. Las posibilidades son ilimitadas. Ilimitadas. Es correcto. Las posibilidades, la única limitación es la creatividad de uno. Las grandes marcas del mundo están utilizando hoy este tema de la realidad aumentada. Pero, ¿cómo lo ven ustedes además hacia el futuro? Ahorita hablábamos, Ebas y yo, que apenas estamos empezando, digamos, vamos a ver todo lo que la realidad aumentada y la realidad virtual puede hacer. ¿Hasta dónde creen ustedes que esto puede llegar? Bueno, nuevamente, yo creo que esto no tiene ningún límite. Como vemos ahora, hemos mostrado ejemplos de realidad aumentada. Y no necesitamos tener lentes o otros dispositivos para interactuar con esto. Cuando mezclamos realidad aumentada con realidad virtual, esto nos permite manipular cualquier componente, tener detalle de lo que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos y saber qué hay detrás de una pared o qué hay detrás de un televisor. Y ahí las grandes marcas toman ventajas de esto. Algunas otras experiencias que queremos compartir con ustedes es el cómo, ya vimos la experiencia de comprar un reloj. Podemos llevar a una ama de casa el cuál va a ser la siguiente cafetera que desea comprar para tener en casa. A Sebastián le encanta comprar cafeteras. Vamos a asesorar a Sebastián porque le gusta mucho el tema. Igual, tenemos aquí una hoja. Miren, es una hoja. Esto sí es Harry Potter. Una hoja normal que puedo poner en cualquier tipo de almacén. Muy bien. Es correcto. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y bueno, esa va a ser nuestra referencia para saber cómo se va a ver nuestra cafetera en la cocina, al lado del refrigerador o al lado de la licuadora. Y yo tengo mi aplicación en la cual me va a permitir seleccionar qué es lo que yo quiero. Una cafetera para un expreso, para cappuccino. Para un estrés, por favor. Entonces, bueno, vamos a seleccionar nuestro componente. Es mejor ponerlo en el piso. Perfecto. Y bueno, cuando yo selecciono el cómo puedo visualizar esto. No puedo. Miren, así se vería la cafetera que quieres. Es correcto. Si acabamos del ojo, vamos a hacer este ejemplo. Y tú tienes todo el detalle de la cafetera. Puedes moverte por todo el estudio y vas a ver cómo es la cafetera por adelante, por atrás, por arriba. Por las otras cámaras. Ahí se va viendo por la parte de acá. Y se ve además desde varios ángulos. Claro, sí, por arriba. Listo. O también yo puedo mover la cafetera. Sí, vos los podés mover. Claro. Espérame un segundo, tapo y pongo. Listo, ahí sí. Y bueno, también yo aquí pudiera rotar esa experiencia, saber cómo se ve por cada uno de los ángulos. Wow. Cristian, aquí estamos viendo muchos ejemplos que tienen que ver con el asunto de las marcas y de la venta de productos. La educación, la salud, la experiencia vial en las calles, por ejemplo. ¿En qué otros sectores este tema de la realidad aumentada puede tener mucha fuerza? Bueno, la respuesta es en todas las partes. A darte un ejemplo en salud. Imagínate que un doctor que puede estar haciendo una cirurgia, puede estar utilizando algunas gafas de realidad aumentada y tener varios tipos de auxilio en lo que está haciendo. Tener lecturas de temperatura, de presión y cosas de anatomía directamente cuando está sin tener sus manos ocupadas. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, como dijo Chris, se puede hacer una simulación de un rayo X, ¿no? Sencillamente a través de tu imagen llegar a esto. Una simulación de un espejo virtual, donde una persona se llega a una tienda y quiero probar este traje. Aquí está. Quiero probar el otro, el otro y el otro sin que tenga que cambiarse una sola vez. Christian, ¿y el tema va hacia dónde? O sea, ya hemos experimentado con tablets, ya hemos visto en Pokémon Go perfectamente funcionando dentro de los celulares, pero pensaríamos que ya el desarrollo va más hacia productos que podamos utilizar en la cotidianidad y que no tengamos que guardar en los bolsillos. Ejemplo, unas gafas, algún tipo de lente de contacto o hacia dónde se está moviendo el mercado también para facilitar que eso de la realidad aumentada se convierta en algo cotidiano. Claro. Bueno, aquí la industria de wearables ha evolucionado mucho. Hoy día la forma en la que podemos interactuar con diferentes relojes inteligentes nos permite complementar experiencias de realidad aumentada. Otros ejemplos son los carbon glasses, donde uno puede imprimir con una hoja de papel y utilizar su celular o su smartphone para tener unos lentes de realidad aumentada que en realidad utiliza cualquier smartphone. Entonces, esas son alternativas de experimentar la realidad aumentada sin invertir en dispositivos de alto costo. Otras alternativas que existen es lentes o gafas de Google, el nuevo lanzamiento de Microsoft con los HoloLens, que son también una nueva experiencia de realidad virtual que agregan mucho valor a las experiencias con los usuarios. Carlos, y en el tema de desarrollo, ¿tienen que desarrollar específicamente algo, por ejemplo, para unas gafas, algo para un celular, algo para una tablet, o es un ecosistema que permite con un único desarrollo llegar a cualquier tipo de dispositivo? Bueno, el desarrollo es genérico hasta un determinado punto y a partir de un punto empieza a ser específico para el dispositivo que está utilizando. A darte un ejemplo, si está utilizando algún tipo de gafa, la interfaz de cómo va a ser, va a ser diferente de una interfaz de un tablet y cosas así. Pero el contenido antes de la interfaz, todo es igual, en el momento de la interfaz, pasa a ser específico por dispositivo. Tenemos otra muestra final aquí del trabajo que hace Buforia, para que además recordemos la página de ustedes y donde todos los que estén interesados en conocer, en aprender o en desarrollar puedan ponerse en contacto. Perfecto. Bueno, aquí de entrada también cualquier usuario que interese probar Buforia View, esto está disponible para cualquier iPad. Y aquí lo que vamos a ver es una experiencia de manufactura. De entrada, aquí estamos viendo una marca que es completamente distinta. Esto es una evolución que va a reemplazar los códigos de barras o QRs. Y aquí vemos un logo de una marca y alrededor una experiencia codificada. Ok. Si me ayudas a detener esto. Te ayudo con esto. Me ayudas haciéndote ahí, dando la espalda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De entrada, escaneo, consulto mi experiencia y yo tengo aquí la capacidad de tener una motocicleta, ¿no? Algunos de los usos prácticos también de la realidad aumentada es en el mundo de ingeniería y diseño. Entonces, una junta de colaboración de qué sucede con la motocicleta o qué sucede dentro de la motocicleta, ¿no? Yo quiero saber dónde está el motor, cuántos pistones tiene. Entonces, puedo navegar a través de ella. Entonces, esto me permite el trasladar un elemento y rotarlo. Cómo se ve mi motocicleta de frente. O quizá el escalar esto, ¿no? Cuál va a ser el tamaño real de mi producto si lo llevamos al estudio o si lo ponemos en piso. ¡Qué fuerte, Sebastián, cargando una moto! ¡Wow! Algunos otros usos prácticos es, por ejemplo, instrucciones de manufactura. Cómo puedo yo ensamblar este componente o cómo debo de desensamblarlo para hacer un cambio o un mantenimiento. Entonces, ahí lo que ilustramos es toda la animación de cómo poder desarmar mi producto y, bueno, pudiera acercarme a ver al detalle de cada uno de ellos, ¿no? Buenísimo. Carlos, recordemos entonces, por favor, la página donde la gente puede conocer todo el trabajo de Bufforia y ponerse en contacto con ustedes. Nuestra página es ptc.com Ahí está, para que conozcan el trabajo de Bufforia y, además, recuerden, si están interesados, si les gusta este tema de la realidad aumentada, pues ahí tienen un buen aliado para aprender y desarrollar. Carlos, Cristian, mil gracias por acompañarnos en Inversión Beta. Con todo gusto. Y nosotros los invitamos a que se queden aquí en Inversión Beta porque luego de esta pausa le mostramos cómo la policía de Irlanda estaba persiguiendo un platillo volador. Siga jugando, Sebastián. Mientras yo le presento a ustedes a Eolo. Eolo es un carro 100% colombiano con una turbina maravillosa que se mueve gracias al viento. Nosotros conocimos a los creadores de este proyecto que nos demuestra no solamente que en Colombia tenemos muchísimo talento, sino que este talento puede apostarle a energías renovables que ayuden nuestro planeta. Eolo es un proyecto de emprendimiento que busca desarrollar autos eléctricos acá en Colombia. Eolo fue el primer prototipo realizado. Este prototipo se lleva trabajando desde hace siete años. Cuando comenzó el proyecto estábamos analizando en qué utiliza la energía los autos eléctricos y pues bueno, es evidente que gran parte de la energía se va en vencer la resistencia al viento. Nos llegó una idea loca a la cabeza. Y si le ponemos un sistema eólico en la parte delantera del auto, porque pues cuando el auto está sanando, se genera mucha presión de aire en la parte delantera, que es lo que frena al auto. Y nosotros dijimos, pues hagamos un sistema eólico y aprovechemos eso. Este es el frente del auto. Entonces, por consiguiente, es la parte que más resistencia al avance genera. Bueno, bueno, entonces lo que hicimos fueron estos ductos, son dos ductos, y en su interior hay un par de turbinas eólicas de eje vertical. Y ese movimiento de las turbinas se sincroniza con estos piñones y la energía mecánica se vuelve energía eléctrica con este generador. Es un generador magnético de imanes permanentes y los imanes son hechos en neodimio. Entonces, la energía que se genera pasa por unos puentes rectificadores, pasa por unos circuitos y entra a esta batería auxiliar. Y esta batería auxiliar es lo que mueve todos los sistemas eléctricos y electrónicos del auto. Esta pantalla muestra el voltaje de las baterías principales. En ese momento estamos a 160 voltios, punto 3. Entonces, las baterías principales tienen ese voltaje. También muestra el estado de cada batería. Este auto tiene 48 baterías de iones de litio. Las baterías sumadas dan 15 kilovatios de energía. Entonces, ya cuando el auto está andando, este amperímetro empieza a subir porque quiere decir que el sistema eólico está empezando a meter energía al auto. Lo máximo que hemos alcanzado son 20 amperios. Tiene dos pedales, solamente tiene acelerador y freno. El freno, tenemos doble freno. Tenemos el freno convencional, que es un freno hidráulico y el freno regenerativo. Cuando desacelero, automáticamente el motor se vuelve freno y esa energía se recupera nuevamente y se meten las baterías. Vemos que en la parte delantera está el sistema eólico, en la parte de atrás está la transmisión y el motor eléctrico. Es un motor trifásico de 88 caballos de potencia. Es un motor bastante potente y pequeño. Lo que está acá al lado izquierdo es la caja de velocidades. Lo que vemos acá es la controladora. Este aparato negro es la controladora. Acá le llegan la corriente de las baterías con estos dos cables y lo monofásico lo vuelve trifásico. Nuestro auto podemos enchufar a 110 o a 220, no hay ningún problema. Y ambas conexiones son muy comunes en Colombia. Cuando nos conectamos a la de 110, duramos 10 horas cargando el auto eléctrico. Pero lo podemos hacer en la casa. Y si lo hacemos a 220, lo podemos hacer en 5 horas. Un motor eléctrico solamente tiene dos partes, un estator y un rotor. Un auto convencional tiene como 2.000 partes. Y cada parte es consumo de recursos naturales. Así que en materia ecológica, en su construcción es mucho más amigable con el medio ambiente. Este carro cuenta con todo lo similar al vehículo, a los vehículos que hay en el momento. O sea, cuenta con todos los, como decirlo así, los componentes que tiene un carro común y corriente de combustión. Pero la diferencia es lo que digo, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que se emite cero. También pues que es mucho más económico en cuanto a movilidad. Por ejemplo, un galón de gasolina está en alrededor de los 8.000 a 10.000 pesos. Y una carga, pues obviamente con un galón de gasolina uno anda aproximadamente entre 40 a 60 kilómetros en el mejor de los casos. Y pues con este la carga vale entre 5.000 a 6.000 pesos. Y puedes andar el doble, puedes andar estos 110, máximo 120 kilómetros. Se siente la velocidad, es rápido. Muy rápido, muy estable. Pues es muy fácil para manejar con respecto a los demás carros. Una persona que no tenga la práctica del clutch, en este caso pues este carro no tiene clutch, un embrague. Entonces tú puedes meter la velocidad que necesitas por acuerdo a lo que vas a hacer. Y simplemente lo que haces es acelerar y ya. Puedes andar en cualquier velocidad, puedes arrancar en cualquier velocidad, desde primera a quinta. Lo que demostramos con este auto es que los podemos hacer acá. Este auto se hizo en un año con herramienta básica. Nosotros nunca construimos un auto en la vida. Este fue nuestro, este es nuestro primer, mi primer prototipo y pues logramos algo de un muy buen resultado. En Colombia casi que se hace todo el auto. Son pocos elementos que no se hacen en Colombia. Entonces ya hay un montón de infraestructura, hay un montón de conocimiento. Lo que toca es ponernos de acuerdo y hacer también las cosas de nuestro país, para nuestro país. En el momento pues estamos buscando más financiamiento por medio de campañas, campañas finalmente colectivas, donaciones, para seguir con este proyecto adelante y pues hacer el segundo prototipo que sería EOLO 2017. Los invito muy cordialmente a nuestras redes sociales, a nuestra página web eolomotors.com, a nuestra página de Facebook, Proyecto EOLO y nos sigan ahí. Queremos dar a conocer el proyecto y que la gente se meta en el cuento. Esta es la imagen. Sin querer, este se ha ido convirtiendo en el emblema de Windows 10, un gato en lomos de un unicornio escupefuego que lleva en su mano derecha la bandera de Microsoft. La historia es que mientras Casey Lamson preparaba la presentación de Windows 10, decidió meter como broma esta imagen en la presentación del sistema operativo. Lo que no contaba es que iba a estar relacionada con la marca y que algunos iban a viralizarla. Hoy en Versión Beta hablamos de Harry Potter, todos los universos que ya habíamos visto en los libros, de su nueva entrega de película y también del nuevo libro que ya sale al mercado. Además hicimos magia de verdad con nuestros invitados gracias a la realidad aumentada. Y nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta, desde el estudio número 1 de Canal UNE. Chao.